La nueva revelación sonrera El humor con Kitsum de Alex Naranjo El humor con Kitsum de Alex Naranjo Los tambores empiezan a sonar El humor con Kitsum de Alex Naranjo Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando baila mi rumba cha 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 El humor con Kitsum de Alex Naranjo El humor con Kitsum de Alex Naranjo Los tambores empiezan a sonar Los tamboresan El humor con Kitsum de Alex Naranjo ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sergio Morales. Te presenta. Te presenta. Te presenta. Te presenta.